Buenos días y muchas gracias a todos por acompañarnos. Celebramos hoy, como todos los años en estas fechas, el Consejo Regional de la Mujer de Castilla y León, en el que daremos en primer lugar el balance de las actuaciones que hemos desarrollado en esta materia en el año 2021. Como ustedes saben, la Agenda para la Igualdad 2020 acabó en el año 2020 y durante este año 2021 se ha procedido a la evaluación, a la revisión de la misma y a redactar el nuevo Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2022-2025 que aprobamos el 5 de enero del año presente. En el año 2021 se realizaron 257 acciones por parte de todas las consejerías de la Junta de Castilla y León por un valor de 122 millones de euros. Los datos que les hemos facilitado están ya desglosados, estas actuaciones, en función de las siete líneas de actuación de los siete ejes en que se enmarca el nuevo Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades. De esta manera, en política institucional y promoción de la participación se han desarrollado 55 acciones por un importe de 2.200.000 euros. Empleo, promoción profesional y corresponsabilidad, 48 actuaciones por un valor de 67,8 millones de euros. Promoción de la igualdad e innovación en el medio rural, 21 acciones por 21,2 millones de euros. Educación, comunicación y cultura de la igualdad, 48 actuaciones por un valor de 1,8 millones de euros. En el área de bienestar, salud y calidad de vida se han desarrollado 34 acciones por un valor de 1.637.000 euros. Prevención de la violencia y promoción de la convivencia en igualdad, 45 acciones por un valor de 3,6 millones de euros. Y, finalmente, en la última de las áreas de actuación, la de tecnología y sociedad del conocimiento para la igualdad de oportunidades, seis actuaciones por un valor de 24,2 millones de euros. De la misma manera, además de hacer un balance en el Consejo Regional de la Mujer, se ponen las directrices, se enmarcan las tres líneas de actuación principales sobre las que se va a desarrollar la política. En primer lugar está la planificación, en segundo lugar la programación y, en tercer lugar, el trabajo conjunto. Si hablamos de la planificación, además de este plan de igualdad de oportunidades, este plan estratégico para los años 2022-2025, que este primer año, el año 2022, contará con 214 acciones con un presupuesto mínimo de 137 millones de euros, hay que resaltar también el plan de igualdad de oportunidades para los empleados públicos que se aprobó el año pasado, así como la evaluación del impacto de género en las políticas públicas. Entonces, vamos a incorporarnos con más fuerza a estos grupos de trabajo, ya que es una de las directrices que nos vienen indicando, sobre todo para los fondos europeos, no solo el tema de los fondos Next Generation, sino también el programa FEDER, el Fondo Social Europeo y otros programas operativos que existen ahora mismo en marcha a nivel europeo, en evaluar las políticas de género dentro de las diferentes líneas de ayuda, dentro de las diferentes actuaciones. La segunda línea es la programación. Constituimos, en la legislatura pasada, las redes de igualdad para trabajar de manera conjunta, para trabajar de manera coordinada, optimizando los recursos, obteniendo los mejores resultados y, sobre todo, poniendo en común las distintas líneas, las distintas políticas que se venían desarrollando. Se constituyeron seis redes de igualdad, el Grupo de Trabajo sobre Violencia de Género, las redes de igualdad de las universidades, las que englobaban el programa Atrapadas para Mujeres Víctimas de Trata, la de las entidades locales de municipios de más de 20.000 habitantes y diputaciones provinciales, la de la mujer rural y la última en constituirse fue la red de igualdad de los centros de emergencia y casas de acogida. Esa es la línea en que queremos seguir trabajando, incorporando nuevas asociaciones, nuevas entidades y nuevos colectivos para este trabajo en red. Junto a esto, se puso en marcha el programa de Empresas Comprometidas con la Igualdad, que tenía cuatro objetivos. En primer lugar, impulsar la igualdad y el liderazgo femenino en las empresas, los itinerarios formativos para las mujeres, la inserción laboral de las mismas y actuaciones realizadas para la reducción de la brecha salarial y también para la lucha contra la violencia de género. Inicialmente, se comprometieron con este programa empresas como Gullón, Caja Rural, Execil, FCC Medio Ambiente o las empresas de transporte por carretera y está pendiente de firmar el convenio con Urcacil. Y el tercer línea de actuación es el trabajo conjunto. Por un lado, con la Administración autonómica, con las propias consejerías y con las propias Administraciones locales, en el sentido en que les indicaba anteriormente de evaluar la perspectiva de género en las distintas líneas, las distintas ayudas, las distintas subvenciones, así como la distinta normativa sobre la que se trabaje, con los agentes sociales y económicos. A través del diálogo social firmamos la tercera estrategia integrada para el empleo que ha ayudado a través del diálogo social a que 386 empresas tengan planes de igualdad. Se ha colaborado con ellas para implantar estos planes de igualdad. El trabajo conjunto también y muy importante para conseguir esa igualdad real, para conseguir esa eliminación de la brecha salarial con el sector empresarial. Por un lado, con el programa y o empresas que ayuda a la implantación de los planes de igualdad, 1.353 consultas atendidas solicitadas por 314 entidades o empresas y con subvenciones para implantar planes de igualdad en las empresas menores de 50 empleados, que son las que no tienen obligación de tener estos planes. Como ustedes saben, a partir del 7 de marzo del 2021 la normativa obligaba a que las empresas con más de 100 trabajadores implantaran estos planes de igualdad, a partir del 7 de marzo del año 2022 eso se hace extensivo a las empresas con más de 50 trabajadores. Esta subvención de 310.000 euros es sobre todo para empresas que tienen menos de 50 trabajadores y ha llegado por igual, han sido 16.117 las personas beneficiarias de las diferentes líneas, de las diferentes ayudas que han puesto en marcha las empresas al 50% hombres y mujeres. De la misma manera, dentro de este trabajo con las empresas están los premios óptimas que premian a las empresas que apuestan realmente por la igualdad y las buenas prácticas. En este sentido, se han incrementado en el año 2021 hasta 62, 45 se concedieron en el año 2020 y 36 en el año 2019. El trabajo conjunto también con las distintas entidades, con las distintas asociaciones y con el tercer sector a través del programa PENCIL que forma a mujeres vulnerables, mujeres que se encuentran en situaciones de exclusión, mujeres víctimas de violencia de género para integrarse en el mercado laboral. En el último año ha habido 304 participantes de las cuales 147 han encontrado empleo. Apostamos por la formación en el ámbito educativo con programas también tan importantes como el STEM Talent Kids. Ya está en todas las provincias de Castilla y León. En el curso 2021 han participado 551 niñas y 652 en el primer cuatrimestre del curso 22. Y estamos poniendo en marcha el programa STEM Talent Kids para empezar a hablar de vocaciones científicas para empezar a hablar de los temas tecnológicos de estas carreras tan importantes con las niñas y los niños más pequeñitos desde las primeras edades. Y por último, el trabajo conjunto, sobre todo en tareas de innovación en apuesta por nuevos programas, en apuesta por la investigación. Esos son los compromisos que hemos adquirido, esas son las líneas en las que vamos a seguir trabajando y esto es lo que les vamos a trasladar, este es el balance que vamos a trasladar dentro del Consejo Regional de la Mujer que celebraremos en breves minutos. Y sin más, quedamos a su disposición para cualquier duda, para cualquier dato o para cualquier aclaración que necesiten. Y una de las cosas que se ha dado en 2021 que estamos presentando durante el proyecto de la nueva ley de violencia machista. No sé en qué... ¿Cree que sigue estando vigente? Si ese documento sigue siendo válido lo digo a raíz de las pretensiones de dos. A ver, cualquier actividad legislativa decae al disolverse las cortes y hay que volver a retomarla. A ver, nosotros lo ha dicho el presidente, tenemos nuestros principios y uno de ellos es, por supuesto, la igualdad entre hombres y mujeres. Nuestro compromiso está con las mujeres y está especialmente con las mujeres víctimas de violencia de género. Y desde luego esa es la línea en que vamos a seguir trabajando. El texto, como le digo, decae y habrá que someterlo nuevamente a todos los trámites, como pasa la legislatura pasada, me viene a la cabeza el texto del voluntariado, que tampoco llegó a aprobarse a las cortes y habrá que someterlo a todos los trámites. ¿Se le quiere decir si usted volvería a presentar ese texto? Si tuviera que presentar ahora debería que subo eso ante el proyecto de ley. Sí, nosotros desde luego lo que le garantizo es que vamos a seguir trabajando en la misma línea. El texto con las modificaciones que en un momento dado puedan ser necesarias, de adaptación a la nueva normativa que vaya saliendo y demás y se iniciarán otra vez todos los trámites. Vamos a seguir trabajando en la misma línea de actuación. Eso no le quepa ninguna duda de nuestro compromiso con las mujeres, especialmente con las mujeres más vulnerables, con las mujeres víctimas de violencia de género. Quería preguntarle a la margen de esto por un poco el asunto de refugiados y demás. No sé si tienen algún tipo de dato ya de los refugiados que han llegado o pueden llegar a ellos en Castilla y Ereo y cómo va esa gestión que tienen que tener a través del gobierno y van a banderar. A ver, como usted dice, la gestión de refugiados, el número de refugiados que están llegando a Castilla y León son datos que le corresponden al gobierno. Es el gobierno de España el que tiene las competencias sobre la gestión en materia de refugiados. Lo que sí es importante es decirles a todas esas personas que están llegando por otra vía, pues bien porque conocen alguna familia, bien hemos conocido hace pocos días el caso de Paredes de Nava, un autobús que había venido con familias refugiadas, que lo primero que tienen que hacer y es importante es solicitar el estatus de refugiado. En Castilla y León, en este caso, el estatus de refugiado en España para, a partir de ahí, poder actuar con todos los recursos tanto sanitarios como educativos como los de servicios sociales que ellos puedan necesitar. En el caso de menores extranjeros que lleguen solos, hasta el momento los únicos que tenemos son los niños, los menores que se encontraban en el tiemblo que el viernes ya se vinieron a Valladolid y están tutelados en guarda provisional por la Junta de Castilla y León y están con la entidad azazen. Es la que se ha hecho cargo de ellos por el momento. Si había algún caso incluso que se ha hablado de que estaban intentando traer aquí a gente de avanzada edad, de 90 años, con ciertos cuidados especiales, no sé si eso va a ser especialmente complicado porque en el momento en el que lleguen ya van a necesitar unos cuidados que a lo mejor no pueden esperar a tener ese estatus de refugiado y tienen que ponerse enseguida en marcha. Cualquier persona que llegue refugiada en este caso de Ucrania tendrá los cuidados, tendrá las ayudas y tendrá los servicios públicos que necesite, por supuesto. De todas maneras se ha modificado la Comisión Europea, ha modificado o ha activado la normativa que tenía de manera que se simplifiquen mucho los trámites que en el mismo acto que se concede el estatus de refugiados para estas personas se le pueda conceder otra documentación. Aún así, como les digo, igual que ha pasado con otras situaciones, con otras crisis humanitarias, en el momento que estas personas estén aquí se les dará todo aquello que necesiten. Pues nosotros no tenemos novedades, sabemos que está abierta una investigación judicial, nosotros, como les comunicaba el viernes, hemos abierto una investigación interna y en su caso nos personaremos cuando se nos dé traslado de la investigación judicial de lo mismo, no tenemos más datos al respecto. Al final, se puso en contacto con la familia, no sé si el cuerpo finalmente ha sido ya recalado. Nos hemos puesto en contacto con la familia, en concreto con la madre del menor y sé que se están haciendo los trámites, pero eso no depende ya de la consejería de familia sino de la investigación judicial que está abierta en este momento. Consejera, de todas estas medidas y planes de los que hoy tenemos balance, ¿cuáles considera que son más efectivas para, no sé si nos puede hacer una valoración de, al final, ¿qué conseguimos con todo esto? ¿Qué podemos trasladar a la sociedad de qué cosas concretas podemos conseguir con más de 250 medidas, 122 millones? ¿Qué podemos decir al ciudadano que se está consiguiendo? Pues yo creo que son importantes y que son efectivas todas. Es necesario seguir avanzando hacia esa igualdad. Hace pocos días salía en prensa que muchas empresas todavía de 50 a 100 trabajadores no tienen planes de igualdad y entendemos que estas medidas que existen son necesarias para seguir avanzando en ese sentido. Son importantes, muy importantes para nosotros especialmente las medidas que avanzan hacia esa conciliación, hacia esa corresponsabilidad, porque entendemos que son las que realmente pueden ayudar a las mujeres a la incorporación del mercado laboral y de la misma manera a reducir esa brecha salarial, sobre todo en los puestos más directivos, más altos. Entonces, todas ellas, todas las que planteamos después de analizarlas, después de estudiarlas, entendemos que son importantes cada una en su ámbito. hay que tener en cuenta que tenemos una comunidad muy dispersa, una comunidad muy rural y que hay que hacer medidas, por un lado, que incidan en las mujeres que viven en el ámbito rural, pero también en las mujeres que viven en los grandes núcleos de población. Sí, yo quería preguntarle también como integrante de la Comisión Negociadora por parte del Partido Popular a la hora de negociar el próximo gobierno nacional, tras las reuniones de ayer, ¿cree usted que está más cerca un posible pacto o un acuerdo de cualquier tipo con la formación de Vox? Pues me va a permitir que no me pronuncie, yo ayer estuve en otras reuniones. Y en todo caso, si se diga ese propio acuerdo, es un partido negacionista de muchas materias que tienen que ver con su competencia, materia de igualdad, materia de violencia del género, ¿qué podría pasar en esa colisión que se puede dar? Como le he dicho, nosotros tenemos nuestros principios, que es la igualdad entre hombres y mujeres, el proteger a las mujeres víctimas de violencia y desde luego esa es la línea en que vamos a seguir trabajando, no le quepa duda. ¡Gracias!